...situación de la deforestación en la Amazonía. Y claro, como el tema tenía que ver con deforestación, hicimos mucho hincapié en el tema de la tala ilegal, la minería ilegal, y en el tema del tráfico de fauna silvestre. Pero eso no significa que estos delitos globales, de mafias gigantes además, no estén acompañados de otros delitos importantes que en nuestro país son casi endémicos, como es el tema del narcotráfico. Y la preocupación que tenemos es que estamos dejando la lucha contra el narcotráfico en manos de nuestras comunidades, porque el Estado parece estar en buena parte ausente. Jaime Antezana, experto en temas de narcotráfico, y un caminante impenitente por toda la zona de selva de nuestro país, está con nosotros para conversar de la situación que ha podido observar y de los estudios que ha hecho recientemente. Jaime, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Creece el narcotráfico en territorio indígena amazónico? Sí, principalmente ahí y en general en el país. Las zonas indígenas que están ubicadas en la zona amazónica y bosque primario están siendo invadidas por el narcotráfico. Entre ellas destacan cuatro regiones que han tenido... ¿Cuáles son? Es madre de Dios, ¿no? Se ha metido a la provincia de Tahuamanu, al Manu, ¿no? Bueno, ya estuvo ya antes en la misma provincia de Tambopata, ¿no? Que es zona de amortiguamiento de un parque nacional además, ¿no? Así es. Claro, es el parque más conocido, el Pabobo Casonene. Pero ahora está en todos los parques. Ok. Y hay un proceso de cocalización de madre de Dios. Los técnicos forestales, la gente que estaba metida en agricultura, que antes veía el tema de las castañas y la producción de madera, hoy están preocupados por el enorme crecimiento de la coca en provincias donde antes no se producía coca. Madre de Dios, me has dicho cuatro. Sí, la otra es Loreto. ¿Loreto? Eso me ha llamado mucho la atención. Loreto se ha cocalizado totalmente. Las estadísticas dan cuenta básicamente de trapecio amazónico, lo que es la provincia de Ramón Castilla, ¿no? Y Putumayo. Pero no, la coca hoy, en el contexto prepandémico y ya en la pandemia, se ha generalizado prácticamente a toda la región. Los cálculos más conservadores, allá en Loreto, de los técnicos que han trabajado en campo, señalan de que lo mínimo que puede haber en extensión de coca es 40 mil hectáreas. Ok. Obviamente esto no está, no tiene un correlato estadístico, ¿no? Después vamos a hablar sobre las cifras nuevas. De acuerdo, de acuerdo. Que de vida las ha... Entonces ahora tenemos coca, por ejemplo, desde parte de la provincia de Nauta, que es propiamente la provincia de Loreto, se ha cocalizado, eso sí, requena, ¿no? Este, en las zonas de Datén del Marañón, también, ¿no? En la salida hacia la frontera con Amazonas, que después voy a ver el tema de Amazonas, y Yurimaguas, ¿no? Yurimaguas, también. Sí. Ahí también está todo el eje este que viene de la provincia de Ucayali, la Contamana, y la zona de Orellana. O sea, esa es zona de coca ahora, ¿no? Este, y otra de las zonas es el Alto Napo, ¿no? Todo lo que arranca desde un distrito llamado Mazán e Indiana, hasta Santa Clotilde, llegando hasta Andoas, que es la frontera allá con el Ecuador, donde Dios no ha llegado, o sea, Dios, digo, el Estado, ¿no? Ahí llegan, ahí están solo las comunidades indígenas y quienes trabajan con ellos. Todas esas cuencas se ha cocalizado. Pero los defensores medioambientales que vienen de comunidades indígenas y que le están plantando cara a estas mafias, los están asesinando, Jaime. Claro, así es, en varias regiones, ¿no? Sobre todo en la frontera Huánuco, Ucayali, ¿no? Este, con Pasco. Ahí los indígenas están ofreciendo cierta resistencia en la soledad, porque el Estado peruano no hace nada por ellos. ¿Con qué se les enfrentan? ¿Qué armas tienen? ¿Qué instrumentos? Solo la denuncia. Solo la denuncia. Este, no hay fuerza para poder, obviamente, enfrentarse a mafias, ¿no? La deforestación es... Porque en el Senepal les han quemado dragas, hay un problema ahí complicado. Vamos a ver el tema de lo que nos ocurrió en Amazonas. Pero acá, lamentablemente, las comunidades indígenas ofrecen resistencia, pero saben que se enfrentan a taladores ilegales que entran a deforestar por un negocio redondo que es este. ¿Redondo? ¿No? Y aparte ya entran los traficantes de madera, ¿no? Que son los que ya llevan esto rumbo al mercado, a los mercados de destino. Números de debida. En el 2021, la siembra de hoja de coca había avanzado en 15 mil hectáreas. ¿Te sueña un número razonable en tus investigaciones o es pequeño? No, es pequeño. ¿Tú crees que es pequeño, Jaime? Por supuesto, porque si estamos hablando de... Lo más conservador en Loreto, como región, es 40 mil hectáreas. Hasta punto. No, estamos hablando de cosas mayores. Y de las 15 mil que dice debida, 11 mil corresponden a comunidades nativas, o sea, el 71%. Bueno, eso sí es cierto. Yo creo que eso es mayor si lo miramos en perspectiva, ¿no? De todas las cifras de los sembríos de coca a nivel de todas las cuencas del país. Pero creo que el problema es muy grave. Además, tiene también a indígenas como aliados. O sea, si bien la élite de los gremios indígenas se enfrentan, la base vende, alquila, las tierras de la comunidad indígena. Entonces, eso es lo que está pasando, por ejemplo, en la zona de Leni, ¿no? Donde los propios indígenas alquilan, venden a los cocaleros, pero antes de entrar los taladores, ¿no? Para tirarse abajo el bosque primario. Lo poco que está quedando el bosque primario en esa zona. Jaime, ¿por dónde comienza este estado? Otra región es Amazonas. No podemos dejar Amazonas. Porque Amazonas, aludiste a Cenepa. Sí, claro. Entonces, Amazonas, la coca ha crecido como nunca antes. Yo lo advertía desde el año 2013, 14, 15, 16, me la pasé. ¿En qué parte de Amazonas? ¿En Condor Canqui? A ver, Condor Canqui hoy es el corazón de la coca, ¿no? De la región, el corazón. Es el narcotráfico que se ha instalado ahí. Solamente en el último tramo de este año han destruido tres pistas de aterrizaje en Santa María de Nieva, ¿no? No han ido más allá porque hay otras pistas de aterrizaje, sobre todo en el Cenepa, distrito de Condor Canqui, y no tengo la certeza que en Río Santiago. Pero la coca sí ha llegado muy fuerte al Cenepa, al distrito de Río Santiago y obviamente a Santa María de Nieva, que es el principal distrito capital de Condor Canqui. Jaime, pero yo recuerdo haber conversado hace por lo menos cinco meses con Ricardo Soberón, jefe de De Vida, y él tenía una estrategia interesante de conversar con los gremios locales y con los grupos indígenas para articular toda una red de defensa justamente del bosque y de la penetración cocarela. ¿Dónde está el Estado acá? Mira, yo creía que debía haberse hecho algo muy agresivo para parar esto, pero ya la resistencia de los gremios indígenas ha llegado a sus límites porque la necesidad de eso viven, ¿entiendes? De eso viven ahora. Entonces se han metido muchos indígenas, sobre todo en la zona de Condor Canqui, se han metido a este negocio. ¿Por qué San Martín sí pudo enfrentar a las mafias? Disculpame, en San Martín han funcionado los productos, pero la coca está igual y en mayor dimensión. ¿No te creo? Sí, por supuesto. Desde Tocache hasta el Bajo Guayaga. Ha crecido fuertemente en el Bajo Guayaga, todo lo que es la provincia de San Martín. Perdóname, ¿tú has podido ver los sombríos? Pero si he tenido que escribir sobre las pistas de aterrizaje en Navarro, en Huimbayo, en el mismo Tocache, ¿cómo? Todo esto son los últimos tiempos. Se han llenado de pistas de aterrizaje esta zona. Hasta las pistas de la zona baja de Huimbayo lo estaban utilizando, las pistas de carretera, zonas de arroz, zonas de arrocera. Tremendo. No, no, no. Esto es demasiado grande. Lo han ocultado. Los programas, no ha habido. El éxito es cierto. Si intentas desaparecer más pistas de aterrizaje, hay más vuelos entonces. Mira, lo que ha pasado con las pistas de aterrizaje es que han dejado de estar en el BRAE. En lo fundamental, ya no hay muchas pistas de aterrizaje. Se trasladaron a Ucayali, siguieron fuerte en Pichis Palcazo. Y luego se han expandido por todos lados. A Loreto se han reactivado pistas, se han creado nuevas pistas. En Condor Canqui pistas de aterrizaje, ¿no? ¿Dónde no hay pistas de aterrizaje? Jaime, Jaime, escúchame. El tema de las pistas de aterrizaje es que se han extendido. Se han extendido, ¿no? No es que han golpeado el BRAE, pero se han extendido las pistas de aterrizaje y qué me puedes decir de la cooperación internacional, sobre todo la de los Estados Unidos para enfrentar este fenómeno. Este es un estado pequeño, débil, profundamente corrupto para poder enfrentar un fenómeno global como este. ¿Pero qué pasa con el 21 millón de consumidores que se la inhalan por la nariz, Jaime? Bueno, no es solamente Estados Unidos, es toda Europa. Europa. Es toda Europa, porque nuestro principal destino de la cocaína peruana es Europa. Con ellos hay que conversar. También con los Estados Unidos, que es un socio natural, ¿no? Todo el mundo dice los Estados Unidos porque creen que toda la cocaína peruana va a Estados Unidos. No, esto se reorientó ya a finales de los 90 hacia Europa. ¿Europa más que México? Por supuesto, México es el paso. Nada más, pero no se queda en Estados Unidos, se va a Europa. Carteles mexicanos como Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y el propio Golfo son los carteles que hoy mueven la cocaína a Europa. Y Jalisco Nueva Generación son de una crueldad y de una virulencia. Sí, sí, y están en una durísima pugna con las dos facciones que tiene Sinaloa, después Post Chapo, después de su... Bueno, Jaime, en el tiempo que nos queda, ¿por dónde empezamos a solucionar esto? Bueno, yo lo que veo es que hay una abdicación del combate contra el crimen organizado en la República. Eso es inaceptable. Se ha abdicado. Pregúntele a David a ver qué está haciendo para frenar a Sinaloa que controla toda la cuenca del Putumayo peruano. Está carnetizado. ¿Qué está haciendo? Sinaloa en pugna ha empadronado a los pobladores del Alto Putumayo principalmente, pero lo ha hecho también hacia abajo, hacia el Bajo Putumayo. Ha empadronado y está reclutando jóvenes obviamente pagados para enfrentarse a quienes al segundo grupo más importante que estuvo presente antes como era la FARC, ahora son la disidencia. No se le llama FARC. Es correcto lo que están haciendo porque se ha dedicado totalmente al narcotráfico. No hay que darle un contenido político a algo que no tiene. Era esperable que 40 años en el monte terminaran muchos en el narcotráfico. Por supuesto. Y al ELN. Tres grupos armados peleándose la cuenca del Putumayo y obviamente para el narcotráfico como funciona como un capitalismo de lo más salvaje se pelean también la parte del Putumayo colombiano. ¿Qué está haciendo? El comando Bermelo ha tomado el control del tráfico de drogas de Coronel Portillo principalmente de Macicea hacia su país. Ellos controlan. Entraron. ¿Algo se está haciendo contra eso? Nada. Hay abdicación. Están dedicados a programitas pequeños si son buenos pero no se está combatiendo este gran problema que ha crecido y que ha terminado hoy con la cifra nueva de 80.861 hectáreas de coca. Se hablaba de la presencia del comando Bermelo. ¿Tú tienes alguna evidencia? Pero por supuesto los comandos Bermelo fueron detenidos en mayo de 2020 en plena pandemia y los liberaron ahí nomás. ¿En dónde los detuvieron? En Pucalpa. En Pucalpa. En Pucalpa. Los detuvieron. El comando Bermelo el que opera en Río. Claro, claro. El comando Bermelo estuvo primero el año 2019 18-19 en Madre de Dios. De Madre de Dios saltó el 20 a Ucayali y hoy controla eso. Hoy controla. y aquí nadie quiere denunciar esto. Entonces no se está haciendo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no tenemos armas como enfrentar y además estamos en crisis política. Ese es el asunto. Gracias por haber venido. Gracias por por esa realidad tan difícil y tan compleja. Gracias. Gracias. Jaime Tezana ha estado con nosotros. Esos son sus datos. Esos son